en la bici ahora mismo hombre corre se marcha ven que te hago el knop ven cariño no fuera por mis hijas amadas el día que no me despierto a las cuatro y media esto pasa que hoy no estoy ayudando hoy os cuento primero miramos esto de la silla si va bien y esto ya se queda fijo y si quisiera poner las bolsas no se puede no hace nada de frío no se puede poner las bolsas entonces si quiero ir a comprar una de dos o me lo cuelgo delante o tengo que ir con cestita mamá mía ¿dónde vas a ir? ¿en la bici con el papá? si por la tarde me encuentro bien te lleva la mamá y hay que apretarlo un poco ahora un poco más ¿y el botón ese para qué es? ¿el rojo? solo rojo vale está bien apretado ¿puedo sacar la bici papi? ya te la saca espera cariño ay, 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 se caía a ver lávate, corre sí dile yo quiero yo quiero ¿te vas a ir muy rápido? ¿vas a hacer un coco? no, no te vas a hacer ningún coco me voy a coger la mochila ahora sí, cariño es que la jadilla la hace rabiar Dija, corre no pasa nada déjalo no molesta, hija hombre, ya ¿sabes lo que pasa? que la Judy dice que solo quiere ir mediodía y ¿cómo? mediodía es solo con la manzana ya voy, cariño si la jadilla tiene el sillín mojado dale toma la pol le falta la jadilla ¿vas a ir muy rápido? no, vale, vale la trenza al aire la trenza al aire, cariño estamos poniendo aquí disimuladamente la cajita del bocadillo y la galleta porque me dice no, solo la manzana y ella o sea, cuando te dice que solo quiero llevarme la manzana significa que solo quiero ir mediodía pero que le encanta el colegio pues a veces se levanta torcida y y y nada y dice que solo quiere mediodía entonces le metemos la cajita de la comida en la mochila en un momento de despiste y todos están contentos y la fiesta en paz que ilusión Yulina, vas muy bien a ver si por la tarde estoy un poco es que ahora me estoy sintiendo un poco mejor ya no sé por qué me he tomado la medicación mira que cariño te quiero dale fuerte al pie ve como se me suele la puerta adiós te quiero cariño Simo ay, que se mata adiós bueno, la Judy eso todavía no hay cuatro bolobos que jugaron ayer esto que es esto que meten al gato aquí pero es que hace es lo grabar y hace mucha gracia porque se deja, ¿eh? ¿sabéis por qué? se mete el gato aquí y las niñas le ponen el dedo por el otro lado y el gato intenta sacar la mano y no puede y luego se asoma por arriba para ver su propia mano te mueres de risa o sea, pone su mano y luego estira la cabeza como una jirafa para ver su propia mano nunca he visto a Judy reír con las carcajadas que ha reído cuando el gato hace eso y bueno por aquí sí que hay alguna que otra cosa que ya sabéis me han dejado a todo el mundo juguetes y nada esto es lo que hoy las niñas estaban desganadas también mirad el bol de cereales lo han dejado entero yo he desayunado un café con leche me he desayunado más que todo para medicarme porque tengo a través de esa tos fea pues nada de esa y la cocina bueno por aquí el arenero que os dije lo prometo que no huele nada que el Antonio le ha quitado el Antonio que quita de mí las cacas ¿cómo se llama? aquí nada todo esto lo meto en este horno yo va en ese horno entonces todo esto está limpio esta no lo sé está está limpia esto no pero esta de aquí sí que está limpia ¿ves? entonces habría que colocar esto ahí siguen los pimientos los que compré ayer eso está limpio la olla de ayer y cosas que no entraban en lavavajillas entonces está la cocina bien o sea en general está bien no está como yo cuando me despierto a cinco menos cuarto pero bueno y nada gente más hermosa de verdad inexplicablemente este es el primer ramadán que nos pasa esto de que sobra comida voy a ver el arroz que hizo ayer Simón está delicioso gente más hermosa espérate que se ha caído detergente quiero ver madre mía el fregadero da pena ha sobrado esto de arroz pero no hizo mucho porque hizo 600 gramos y para nosotros 600 gramos es poco porque solemos hacer un kilo y solo hicimos esto y la coliflor y la coliflor espérate que la voy a sacar de la nevera y os voy a enseñar os pongo en pausa flipad es que ha sobrado entera o sea se ha comido un caminito por aquí un caminito por aquí cuatro cucharadas por aquí y por ahí tengo un par de cucharadas más y ya está no se ha bebido más al té al final se lo han tomado así que nada gente madre mosa y mira que solo eran dos comidas el arroz y la coliflor y sabes lo que pasa que yo sé que esto hoy no se va a comer entonces yo os digo que es lo que hago que es lo que voy a hacer porque a mí esto no me solía pasar que es lo que voy a hacer para que esto no se tire aunque la jarira creedoslo la jarira sobró como esto flipad que la he terminado tirando toda y me siento súper mal ¿sabes lo que voy a hacer con esto? lo voy a dividir una dos en tres porciones en tres tuppers y el día que lo quiera sacar saco un tupper pero no lo puedo porque sé que si lo pongo hoy espérate que lo voy a devolver a la nevera me voy a sentar mientras lo hago y lo veis de paso me has matado un cuchillo os he abandonado un poquito que voy a hacer una cosa la verdad gente desde una súper siento que me falta el aire o sea cuando hablo muy largo o respiro muy hondo siento que me y ayer por la mañana estaba súper bien no sé desde una súper ahora mismo gente más hermosa soleada y templada bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de habla gente más hermosa cuando me siento lo pongo así luego a veces lo pongo así como la ya ya la obra que en paz descanse y que la tierra no sea libre que esto no es de mocos el de mocos está aquí el de los bajos está aquí gente más hermosa este es el primer año que me está sonando comida en casa ya sabéis somos de comer somos de comer de todo somos de comer bastante cantidad el primer día me quedé flipada que la salida casi ni se tocó los salvajes sobraron sobraron de ocho que hizo sobraron tres pero no os olvidéis que somos siete personas las siete personas si hice ocho tocaba a uno y un poquito cada uno entonces se comió menos de uno no hice batido es decir es que han tomado batido o sea que el batido de fruta también llena no me acuerdo que hice más el primer día el segundo día hice carne y la carne sí que se la devuelvo o sea el segundo día se lo comieron todo quedó el bizcocho nada más entonces esto es lo que hago ¿ves? tengo que ver aquí el papel film ay yo no sé si me sé sí creo que sí que se escucha bien porque cuando no hay nadie en casa como que se escucha un poco de eco voy a hacer lo mismo con la poliflor lo que pasa es que lo dejo para lo último para que no pierda nada de frío ¿ves? por ejemplo tengo aquí bizcocho este ya está mordido este está mal cortado entonces y este está roto ¿ves? simplemente está roto pues ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a hacer paquetitos porque yo sé este ya es algo yo sé que si esto habrá podrían cabronarme y decir no, lo pongo y se lo comen a por la tarde se lo van a comer ya está entonces voy a poner estos dos porciones de bizcocho y los voy a guardar porque es que no quiero que se tire no quiero que se tire ¿ves? así y dos ¿ves? aquí tengo otra y con el pan ayer se me no sé quién le dio el pan no sé le dio para no os enseñaré qué tipo de pan es ¿ves? corto por aquí y es que está buenísimo mira hoy es el tercer día y todavía sigue súper bien es decir que está seco a ver no está como el primer día claro está pero está buenísimo me acabo yo yo de tomar media poción es que no para medicarme y es que está buenísimo voy a colocar por aquí ahora sí tengo por aquí dos pero aquí se ha tostado un poco y de aquí saco dos más podría sacar tres pero no voy a sacar dos y por ejemplo si algún día rompemos el ayuno y alguien le apetece uno pues se saca se mete en el microondas y hay dos porciones incluso esta se podría partir hasta por tres y hasta cuatro si solo quieres un calcio pequeño lo cartas por la mitad y salen dos calcios pequeños adiós estoy grabando hija ¿puedo bien? sí adiós adiós hija que así no lo tiro de esta manera no te lo ves y tengo aquí tres paquetitos y este lo voy a dejar es que tengo tentación de guardarlo también aunque está por aquí así tengo tentación lo voy a guardar no sé siempre estoy a tiempo de que aunque yo me quiera tomar otro trozo siempre estoy a tiempo de sacarlo del congelador y de y de recalentármelo y ya está ¿sabéis que me tengo en el mundo? en mi canal yo no hablo ni de religión ni de política ni de de fútbol de maternidad hablo solo de mi maternidad no hablo no hablo de estos temas porque causan mucho dolor causan muchos malentendidos sobre todo y hacen mucho daño la maternidad hace mucho daño la religión hace mucho daño y al fútbol también hace mucho daño hay personas que se pegan y todo pero sí que hay cosas que quizás yo quiero compartir no para que nadie me copie pero sí para que os deis cuenta que no es malo cambiar siempre y cuando no salga ninguna tercera persona ¿cómo se llama? afectada es gente más hermosa por ejemplo yo en el pasado esto de romper el ayuno hubiera sido impensable me hubiera aguantado me hubiera tirado todo el día sentada a ver si estoy un poquito mejor y hubiera aguantado hasta el último minuto hasta la hora de romper el ayuno y ahí me hubiera medicado ahora no no me encuentro bien ya está se terminó ¿qué pasó? ¿es que no te encuentras mal? sí ¿sí? ¿sí? ¿no has tenido fiebre ni nada? la cabeza un poco como decía en el pasado bueno y lo hubiera considerado como un sacrificio hacia Dios ahora no tenemos un solo cuerpo gente para el museo un solo cuerpo que nos lo ha dado Dios yo considero que nos lo ha dado ese cuerpo y pienso que ya que Dios nos ha dado un cuerpo perfecto hay que cuidarlo entonces la religión tiene que ser con facilidad no con dificultad si yo me encuentro mal y yo sé que si hoy yo como me hidrato me medico y me tomo leche con miel y me hidrato mucho yo estoy seguro que mañana voy a poder ayunar y voy a poder ayunar bien pero lo que no voy a hacer es ir arrastrándome eso mira perdieron este pan y como sé que se va a calucar ¿dónde está? este es sin moll ah no ¿dónde está? ¿no trajiste ese pan sin corteza? no sé ¿dónde el coches? no ah solo era el primero que estaba así ah que si moll se ha jopado no sé no sé no le he preguntado le han traído este pan pues eso eh y eso fue entre más hermosa que la salud ha titulado no solo el ramadán siempre y esto pero claro el ramadán incluso cuando haces un ayuno intermitente te lo dicen y en el momento que estás malo no es válido y yo ayer ayer estaba súper bien me empecé a encontrar mal que ya no es grave grave solo el arroz ya cuando estuve volviendo donde está no sé si es que coge no lo sé porque salí sin abrigo pero iba con el con el casilla ese de lana que me compré en casa de mi madre ¿ves? voy a coger aquí cuatro que son dos bocadillos pues cojo aquí y cogelo para una vez que es más que todo para las niñas para el colegio y luego ¿que algún hijo se quiera hacer algún bocadillo? pues que salga un paquete pero es que el pan de molde aquí en Bélgica en España también el pan de molde de panadería dura tres días al cuarto ya está verde pues aquí lo mismo y como sé que va a terminar verde digo no voy a dedicar un poquito de tiempo y lo voy a congelar y cada día esto se descongela muy rápido luego esto cuando me levanto a las siete lo saco del congelador entre que las niñas desayunan a las siete sí entre que las niñas desayunan no desayunan dejan de desayunar se visten y eso esto en media hora está descongelado por lo que os decía gente madre hermosa nos tenemos que cuidar la salud no solo el ramadán os lo vuelvo a decir otra vez esto tiene que ser todo el año cada día del año tenemos que escuchar las señales tenemos que aprender a frenar a parar y yo ya os digo en el pasado esto lo hubiera considerado yo como un sacrificio bueno estoy mala y voy a ayunar porque hay que ayunar ahora no cuidado así lo veo yo no lo estoy aconsejando el año y yo sé que mañana perdón yo sé que mañana inshallah si Dios quiere me voy a despertar de otra manera voy a estar mejor hoy ya os digo me voy a hidratar bien voy a comer bien no voy a comer mierda porque ya he comido bizcocho pero me voy a comer era más que todo para para donar la medicación y yo sé que mañana inshallah yo mañana voy a estar bien porque lo que no hay que hacer lo que no quiero hacer no lo que no hay que hacer lo que no quiero hacer es hoy me aguanto sí, claro porque me lleva la hora de romper sí podría haber optado por no romper el ayuno pero me voy a tener que quedar todo el día tumbada hasta la hora de romper el ayuno claro rompo el ayuno me tomo la medicación y me hace esto luego me espero a la próxima cada seis o ocho horas te puedes tomar un ibuprofeno y te lo tomas otra vez pero es que a las cinco y cuarto de la mañana ya no puedes comer entonces de las cinco y cuarto de la mañana hasta casi las siete son catorce horas entonces prefiero no ayudar un día que lo puedo devolver sin ningún problema que estar arrastrando que me hubiera curado también ayunando pues seguro que sí seguro que sí porque no estoy aquí con una pulmonía pero bueno no sé si también la gente que hace por ejemplo la cuaresma no sé me pregunto la gente religiosa cristiana casólica por ejemplo ¿tenéis excepciones? de por ejemplo yo sé que la cuaresma no se puede comer carne ¿verdad? imagínate que tienes una anemia severa puedes saltártelo y seguir comiendo carne para no a ver que puedas comer otras cosas para no tener anemia pero lo que más ayuda a no tener anemia es la carne cuanto más sangriento mejor ¿hay excepciones para estos casos o no los hay? ¿ves? este paquete ya está hay estos tres estos no los voy a comer hoy yo hoy y voy a hacer los patitos uno dos tres cuatro y este es el quinto pero me falta uno así y así aprovechamos todo el pan así que nada gente madera hermosa voy a seguir con esto me voy a tomar las cosas con calma solo voy a recoger un poquito lo del suelo más que todo porque me molesta a mí mucho el ruido visual más que todo porque yo voy a unos días donde la casa la tengo súper bien y siento que cuando tengo la casa bien estoy muy bien y quiero seguir manteniendo pero ahora no dentro de un ratito voy a ver qué es lo que tengo que hacer y hasta donde pueda es no esforzarme sin desdosear no toca ni sacar ninguna esquina ni limpiar nada al fondo no hoy no hoy toca lo más indispensable y para que te dé la Simo Simo quito el ver estoy tocando la puerta sale el cartero pues eso voy a seguir con esto y de romper la ayuda no tengo ni idea siempre viene una señora que es belga o un señor que es portugués el señor que es portugués siempre me habla en brasileño creo que habla que es súper parecido en español no sé si se siente más cercano y eso para romper el ayuno ¿sabéis lo que hago yo ahora? pues ahora escribo a yo no sé a mi mea a su caída quien es aquí más donde sube grande y le pregunto ¿qué haces para romper el ayuno? y... y nada hay poca gente más porque ya queda poca gente la poca gente que hay les pregunto ¿por qué va a romper el ayuno? a María a Sara a la gente ¿por qué va a romper el ayuno? y a veces cojo alguna que otra idea y a veces cojo ni idea de mí es que nada que sea más hermoso voy a servir con esto y me voy a tomar un vaso de leche con miel y cengibre para verlo si no pasa ¿sabéis? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, voy a recoger la mesa del salón. No he tardado mucho, eh. He tardado 20 minutos en recogerlo todo, ¿ves? Tengo todo bien recogido. Y me faltaría barrer y fregar el suelo. Y ahora me voy a liar un poquito con el salón. Que el salón, ya veis, yo tengo cuatro que coger el suelo y la mesa del desayuno. Gente madre hermosa, vamos a salir un poco. ¿Sabes lo que ha pasado? Que esta mañana me he metido en el Class 2, que es como una agenda virtual. Los mayores tienen el Smart School y los pequeños tienen el Class 2. Y las novedades que hay en el colegio... Ay, tengo que mirar para allá. Las novedades que hay... Si hay algún mensaje que te quiere enviar de tú a tú el profesor o la directora, pues lo hacemos todo desde esta agenda virtual. Y ayer me escribió la profesora de la yullina. Y me dijo... Y me mandó una foto de Slavia, de la Xipakia, la naranja esa. Y me dijo que está súper buena, no sé dónde la habrá probado. Y que dónde la puede comprar. Y la verdad que es una profesora que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la yullina tiene mucha devoción por ella. Y le digo, mira, porque mañana que es viernes, mañana no hay colegio. Y el sábado y el domingo tampoco. Y digo, mira, ya que no voy a volver hasta el lunes, digo, voy a acercarme un momento a Supermercado Avina, al de Barcelona, al de Brujas. Digo, le voy a comprar un poco de Slavia, que normalmente tienen siempre. Y ya cuando vayamos a recoger a la yullina, pues le damos. No le he contestado ni el mensaje ni nada. Hay un pretexto aquí. Pues eso, son las dos del mediodía, creo. Los dos y diez. Y once. Así que nada, vámonos. Que me ha ido bien, eh, respirar así del aire de la calle. Mira, tienen ya sandía. ¿Me habéis visto? Ay, ahí tienen partidas, lo acabo de ver. De ver, mira, está aquí. Está mezclada. A ver si la tienen sola. Si no le llevo uno de estos, un kit de estos. Que estoy viendo aquí. Mirad, ya lo he comprado. Me ha costado nueve euros esto. Bueno, lleva dos churros de estos. Lleva dos macrons. Dos churros, que son churros, pero son muy bañados como en miel. Y luego lleva dos naranjas y dos amarillas. ¿Veis? No se lo espera. Y bueno. Le vamos a dar un buen fin de semana a esta mujer. Tenían patatas grandes. Y aquí, a ver. Ayer tenían más grandes, eh. Sí, ¿tú crees? Que no son muy grandes. Hay que rebuscar un poquito las mejores. Esta está bien. Esta también está bien. Y nada, gente, María Hermosa, fue llegar a casa. Ya sabéis. Y aliarnos a hacer el iftar. Deciros que es que, no sé, me gusta que realmente os deis cuenta de que en esta vida cosas que damos por sentado, que nos gustan mucho, cosas que damos por sentado, que se tienen que hacer sí o sí. Al cabo de los años pierden el sentido, pierden, pierden peso. Y yo me estoy dando cuenta mucho este año en Ramadán, gente María Hermosa, que muchas cosas que había dejado, que quedaba por sentado, que eran imprescindibles, me he dado cuenta que no lo son. Y la verdad, os animo a que busquéis cosas que realmente os aporten a vosotros, os hagan felices e invertir el tiempo bien. Yo pienso que este Ramadán, este Ramadán que hemos pasado tantas horas sin comer, sin beber, aunque este día que estáis viendo aquí sí que comí. Pero me he dado cuenta de que el sacrificio que hacemos las mamás, los papás, que también ayudan en casa. No, que ayudan no, colaboran. ¿Sabéis la de horas? Que no se pierden, se invierten en hacer de comer a la familia. Yo me he dado cuenta en este Ramadán, y mira que este Ramadán no estoy cocinando mucho, en comparación a otros años me refiero. ¿Cuántas horas al día se invierten en cocinar y en limpiar? No os voy a decir que es una jornada completa, como si te fueras a trabajar a la calle, pero media jornada seguro sí. Media jornada, gente María Hermosa. Por eso, lo que hagamos lo tenemos que hacer de corazón, y si es algo que no nos gusta mucho, por ejemplo, a nadie le gusta limpiar, pero hay que limpiar. Entonces hay que hacer de una manera que no te duela tanto, que no te moleste tanto, para que al final no lo hagas tan amargado. Nos ha pasado gente María Hermosa que hemos ido a comprar las patatas y esto, y me dice, Simo, vamos a coger una bolsa de zanahoria rallada. Y no había zanahoria rallada, había col con zanahoria, y valía dos euros y pico, un paquete súper pequeño. Hemos ido a ver una lata, como esta, pero más pequeña, más pequeña de zanahoria rallada, y valía un euro, pero había nada, un poquito, digo no, coge zanahorias, que no tenía ninguna zanahoria en casa. Y se raya en un momento, ya está, se coge de estas grandotas, para mí me da un miedo esto, con la otra no saldría bien, con la máquina esa de triturar, no, saldría puré. Así que nada, gente María Hermosa, por aquí el interior ya, puso ayer el aliño al pollo, ¿qué le puse? ¡Ah! ¿Lo has abierto y todo? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué le has puesto a esto? Mostaza, limón, mostaza, limón, perejil, cilantro, y ajo, y cebolla, y especias de pollo. Esto es el relleno, zanahoria rallada, aceitunas de estas cortadas en rodajitas, maíz, pepinillo también rallado, y ahora está por aquí poniendo embutido. ¿Cácer de este? ¿Y hambre? Sí, yo pienso que sí. Baja el volumen, hija. Vaya. Ven. Vaya. ¿Qué está? Ay, cayó, bebé. Dilia, ¿estás preparada? ¡Uy, que me cayó! ¡Ay, lo puse! ¡Uy, uy, 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 uy! Hola, mamá, ¿eh, cariño? ¿Te gusta? Sí. Dilia, ¿cómo vas, cariño? Voy despacito. No, voy bien. Mirad, aunque no me encontraba de todo bien, el salir y que me diera el aire, y ya sabéis, la bici eléctrica no lleva un esfuerzo como ir en bici convencional, es completamente diferente. Pero el haber salido, y os digo una cosa, y menos mal que salí, no sé si es que tuve un presentimiento, a ver, me hacía mucha ilusión salir con las niñas con la bici, pero, porque hemos tenido un fin de semana interesante, de enfermedad, pero bueno, y me ha ido bien, me ha ido bien para oxigenarme, para, no sé, me ha ido muy bien. Aunque no me encontraba bien, pero el haber salido, me ha sentado súper bien, y las niñas súper contentas. Y esto es una motivación, pues, para salir un poco más, un poco más y que no sea siempre las salidas de siempre, porque salir en bici, para mí ha sido revelador. O sea, yo he ido mucho en bici, pero me daba, me daba, mucha pereza el ir en bici y cansarme. Ahora salgo en bici, me canso muchísimo menos, pero me lo paso muy bien, muy bien, gente más hermosa. Vale, ir con alguien que no tiene bici eléctrica es aburrido. Porque, claro, yo tengo la sensación de ir muy lenta, porque no estoy ni pedaleando, porque la hadith ya está con la lengua para afuera. Así que, bueno. ¿Qué buena terraza aquí? No hay nadie. Mira que hoy hace un buen día, eh. A ver, hoy hace un buen día, ¿qué sí, Judy? A ver si todavía está abierto, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? Hemos llegado, ¿a que sí? El blau, el rostro. ¿Qué más? El día. Ahí es, mamá. ¡Qué guapo! No me hace falta nada, pero bueno, que hemos venido, que sea a dar un paseo. No, no se puede tocar, cariño, no se puede tocar eso. Aquí ya vamos a dar un paseíto. Por aquí me hacía mucha ilusión estrenar la bici, eh. Con la Yuyina. Me hacía un montón de ilusión. Así que nada, voy a dar un paseo por aquí. ¿Qué es esto? Ay, ya lo vi el otro día. Mira cuántas cafeteras. Vamos a dar un paseíto. Vamos a ver qué hay. Nos vamos para casita. ¿Ves? Estas son las cosas que van a reponer ahora. ¿Qué van a poner por ahí? Me encanta. Me encanta venir aquí. Pero bueno, hace poco... Ah, mira, estos no estaban, eh. No me suenan, no me suenan poco. Es lo que pasa que como a mí se me olvidan tan rápido las cosas, estos no estaban. Este a mí no me suena. Esos dos tampoco no estaban. Ese grandote tampoco. Mirad esta, qué bonita. Tiene el conjunto de la sopera pequeña, la sopera grande. Tacitas. Pero no sé si te entran los platos. No los veo. Bueno, voy a ver qué hacen las niñas. Y nada, y un par de minutos nos vamos, eh. Este mal hermoso, ¿sabéis lo que ha pasado? Que al final, las patas... Es que este horno, ya os digo yo, que este horno no vale para nada. Y hemos tenido que meter las patatas en la olla express, en la misma... O sea, ahora os enseño, eh. Que voy a hacer abrigo, que está roto. Porque voy a salir aquí afuera, porque si me va a hacer los muslos de pollo. Espérate, tengo aquí ya el H. Falta un buen rato, eh. Son 20 por 18. Y se rompe el ayuno a... Espera, que esto lo voy a apagar ya. Y se rompe el ayuno a las 6 y 48, si no me equivoco. Cuando os quedan... A ver... 20, 40, 20 y pico minutos. Ah, es que estoy espesa, eh. Estoy espesa. A ver, son de 20. Y ese 46 o 48, pues tardan 28 minutos. ¿Quiere comer? Dale una chuche. Dale una chuche de estas que le encanta. Mira papi que te la abra. ¿Cómo? Sí, mira. Mira como sí, mira. Sácalo de aquí. Mira, está enfadada. Me perdona. Mirad cosas que han cambiado en nuestra familia. En el pasado, en los años pasados de Ramadán, yo llego a poner esta tarta y se pelean por ella. Pues este año, gente madre hermosa, la he tenido que congelar en porciones. Tal como habéis visto en este vídeo que he congelado en porciones el pan y el bizcocho, pues me ha tocado hacer exactamente lo mismo con esta tarta. Y de todas las porciones que he sacado, ya me he comido yo una y la Fátima se ha comido una. Así que dato a tener en cuenta, este Ramadán dulces, cuanto menos mejor, porque si al final no se van a comer. Así que nada, vamos ya por los paponazos. Los paponazos sí que han triunfado. Los paponazos han triunfado. No ha sobrado nada. Y nada, gente madre hermosa por aquí. Me estoy riendo porque lo que empezó en la barbacoa ha terminado en la barbacoa eléctrica. Porque nada, porque se hemos entretenido hablando con el vecino y bueno. Y al final, pues, le ha pillado muchísimo el toro y hemos comido súper tarde. Y alguien que yo conozco ha estado bastante enfadada. Pero bueno, no pasa nada. Así que nada, la gente más hermosa. Esto ha sido nuestro giftar. Mi tarta no ha triunfado. O sea, no ha triunfado porque no querían dulce. Y las patatas de feria sí que han triunfado de verdad. Han gustado muchísimo. Así que nada, creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día. Y que sin vosotros esto no sería ni de broma igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre. Bajo la protección de Allah, azzawjall, assalamu alaikum warahmatullahi cha'ala wa barakachu desde una súper. Pues ahora mismo gente amadísima y hermosísima. Desculpad por la voz que tengo un trancazo de los buenos. Soleada y templada porque estamos hoy a 12 grados. Y la previsión dice que hasta 14. Así que hemos apagado la calefacción. Así que desde una súper ahora mismo gente madre hermosa, templada y medio soleada en Bélgica. Salamu alaikum, kambraykum, kambuch alaikum. Kan hamak alaikum u kima de malfraya. Talalikum, salamu alaikum. Salamu alaikum, Gracias por ver el video